Estoy con Narciso El Pavarotti que anda de visita, tiene un nuevo proyecto, un nuevo grupo y quiere informarle a todo el pueblo de Mao y la región, el país y el mundo de su nuevo proyecto musical. Narciso, ¿cómo se llama el proyecto nuevo que tú vienes? Bueno, se va a llamar La Tripleta Típica. La Tripleta Típica. ¿Y quiénes van a integrar La Tripleta Típica? Bueno, tú sabes que es uno de los maestros de los saxofones ahí, José Carlos. Y en el acogido vamos a tener a Chiqui Rodríguez, un muchacho joven que toca bien. ¿Y ya firmó Chiqui? Sí, ya firmaron. ¿Ya firmó Chiqui? Sí. Se anunció antes, anterior a eso, que el que iba era Pedrito Reynoso. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Narciso? Bueno, Pedrito, a última hora de ir para atrás, no quiso firmar, porque él era nada más que yo. ¿Pedrito? Sí. Ah, o sea, que Pedrito iba a ser la estrella. ¿Él quería que le pusieran Pedrito y La Tripleta Típica? Parece. ¿Y quién es el que vende? El Pavarón, ella sabe que no toca. Si yo estoy con él, sí, está picando. Pero si no está conmigo, está durmiendo. Él no sabe. No pica. El Pavarón sabe que no puede competir. Tremendo coñonito, tú ves, musicalmente. Pero hay que saber que para los distintos nombres hechos, que la gente sabe lo que hay. Narciso, ¿y más o menos en qué tiempo pueden los fanáticos de la música típica ya escuchar el grupo y se va a estar vendiendo? Bueno, arrancamos el día 3 allá en la tinaja, domingo 3. Quiero invitarte. Ahora, el próximo domingo. Sí, porque ya tenemos ya muchos varios ensayos. Y ya, pues vamos a terminar de grabar dos temas nuevos que vienen para las calles. Va a dar un tema que le llaman a las mujeres no se da con la mano abierta. A las mujeres se le da con el puño cerrado, a las mujeres se le da. Exacto. Entonces, vamos a ir ahí para adelante. Tú sabes que la gente siempre apoya el merengue típico de leche y pambiche. Y tú sabes que el que suena en el gobierno de la línea está. El que no suena por ahí no está. Exactamente. Entonces, el día 3, primera fiesta de la tripleta típica en el saxofón estará José el Calvo cantando Narciso en el acordeón Chico y Rodríguez. ¿Cuáles más de los músicos estarán? Ahí vimos grupos míos, Cheo, Tambora, Junior Guira, Nike Bajo, Poesita Conga. Ah, pues el grupo tuyo solamente va a estar José el Calvo. Sí, porque yo no vengo con Batón Ballet, yo vengo con mi línea siempre. Tú sabes, el merengue derecho es el que mantiene la música. ¿Qué tú opinas, Narciso? ¿Qué está pasando con la música típica que últimamente como que prácticamente solamente están tocando? Para decir la verdad, Banda Real, El Prodigio y nuestro amigo Giovanni Polanco en Estados Unidos. Pero que no se siente como antes el merengue típico. ¿Qué está pasando? La música típica tiene un problema que todo el que integra la música típica quiere buscar su cuarto. Sea músico, empresario, entonces los empresarios no invierten. Tenemos que grabar un tema nuevo, típico, que sepa típico de verdad. Para que se pueda encontrar una gente que pueda... Yo le pido a Dios que este hombre, Nesontinaja, dé promoción. Sí, pues si no da promoción. No estamos en nada. No estamos en nada. ¿Cómo más o menos dice el tema que tú vas a grabar hoy? Para darle esa primicia a toda la gente, hazle una estrofa, un verso por lo menos, del tema nuevo que va... Este merengue habla de... Tú sabes que las mujeres están sufriendo mucho ahora. La violencia, la violencia. Entonces, merengue dice, a las mujeres no se les da con las manos abiertas, a las mujeres no se les da a puños cerrados. A las mujeres hay que darle así, a las mujeres hay que darle así, tú ves. Exactamente. Eso tiene un swing callejero y también tiene... O sea, que un merengue... La letra habla de que el hombre no maltrate a la mujer, que lo llevan a la fortaleza y lo suben... Bueno, sí, exactamente. Así es que, Narciso, nos vemos el domingo 3, la primera fiesta del grupo nuevo... ¿Cómo que se va a llamar el grupo? La tripleta típica. La tripleta típica. El día 3 latinajo, los perros todos los merengueros de la línea y del majo, que este es el fondo musical de la línea y se va a usar en traje. El que no se pegue el majo... No está. No se murió. Tiro y tiro para los que nos tiran, canalla. Exactamente. Ok, Narciso.